La de prensa, como todos los días, el tema que voy a abordar hoy como introductorio a esta reunión de prensa, a este encuentro con ustedes, es el tema que tiene que ver con la transparencia de los gastos de campaña. Ayer les entregamos el informe de abril y marzo, dos meses de gastos de campaña, nos falta un mes, junio, que están corriendo. Pero también les hablaba, lo he hecho en otras ocasiones, de que en una ocasión, el periodista de prensa me hizo una solicitud por escrito para que les informaran sobre los gastos en el 2011, en un periodo de mayo a noviembre, mayo a diciembre de 2011, prácticamente todo el 2011, con la solicitud de información en el entendido de que eso mismo se le estaba solicitando a todos los aspirantes, a la candidatura presidencial, a este oficio que me enviaron el 8 de diciembre de 2011. Le enviamos esta misiva esperando que se encuentre bien. Como usted sabe, en el Universal existe un compromiso con sus lectores por informar diversos temas, entre ellos los relacionados al concepto de transparencia y acceso a la información. Es por ello que le solicitamos de manera respetuosa, nos proporcionen la siguiente información relacionada con sus actividades vinculadas a la búsqueda de la candidatura de su partido a la presidencia de la República y se especifica el tipo de información que me requiere. El monto del gasto de logado y estimado hasta ahora por sus lectores, desde mayo a la fecha. El monto de las aportaciones y el dinero que me han otorgado a través de donaciones. La descripción del tipo de bienes que han sido donados por particulares para apoyar su aspiración. Especifique si los aviones, avionetas, helicópteros o vehículos que ha utilizado para trasladarse han sido de particulares propios y si fueron contratados a empresas privadas, otorgar acceso a la documentación que así lo concluye. Número de personas que forman parte de su equipo de trabajo para continuar con sus actividades junto a sus aspiraciones. Monto total de los recursos que se les paga a este equipo de trabajo cercano y origen de los recursos. Especifique si contrató a una empresa para desarrollar su sitio de internet, así como el manejo de sus redes sociales. Blog, Twitter, Facebook. ¿Cuánto paga por este servicio? Si es que acaso paga, y si no es así, especifica de qué modo se obtuvieron los servicios o quienes desempeñan dicho servicio. Si es gratuito especificar que las personas se otorgan este servicio. Por eso, toda esta información es solicitada debido a que el próximo 18 de diciembre inician las pre-campañas y por lo tanto comenzará la revisión que por ley hará el Instituto Federal Electoral Electoral, IFE. Sin embargo, es evidente que hasta el día de hoy, todos los aspirantes a la Presidencia de México iniciaron meses atrás sus actividades y por ello solicitamos esta información en aras de transparencia y el derecho de acceso a la información. Le informamos, le informamos que esta visiva será enviada a todos los aspirantes a la Presidencia de la República. Muchas gracias por su colaboración. David Aponte, el Tazo, subdirector editorial de El Universal, firma la solicitud. Le informamos suficientes. Esto fue esta carta de abril el 8 de diciembre, o está fechada, 8 de diciembre de 2011. El 17 de diciembre contesté por este medio, doy respuesta puntual a su comunicación de fecha 8 de diciembre del presente mes y año, en la que me solicita información referente a los recursos utilizados en el desarrollo de las actividades como dirigentes del Movimiento de la Regeneración Nacional Morena. Uno, monto del caso de abogado del 4 de mayo al 15 de diciembre. Durante este periodo, realicé una guira en todo el país denominada Salvejus a México, para celebrar 74 asambleas informativas y reuniones internas por los integrantes del Movimiento de la Regeneración Nacional. Los gastos de esta guira los cubrió la Asociación Civil de Honestidad Valiente. Esto incluye 93 pasajes aéreos por un importe de 298 mil 42 pesos. En transportación terrestre, combustible, 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 alimentación y hospedaje, se robó la CAFNAB de 636 mil 422 pesos. Y un evento en el Auditorio Nacional realizado el 2 de octubre, con un costo de 758 mil 525 pesos. Dando un total de 1 millón 693 mil 58 pesos. En el anexo 1 encontrará el detalle de los gastos y por pie de todos los boletos de avión. En los distintos eventos a lo largo del territorio nacional, contamos con la asistencia de los integrantes de los comités municipales y seccionales del movimiento, así como ciudadanos que por voluntad propia y mediante esos medios participaron en la celebración de dichas asambleas informativas. También el Partido de Trabajo contribuyó con apoyo en logística y transporte en los eventos. Y los gastos se encuentran registrados por su portabilidad. Dos, monto de las aportaciones en dinero recibidas a través de las acciones de mayo al 15 de diciembre de 2011. Los donativos que se recibieron corresponden a miles de ciudadanos de todo el país que realizaron depósitos en la cuenta bancaria número 0544555080 de Banorte. A nombre de la valiente AC, en su conjunto suman la cantidad de 5 millones 845 mil 783 pesos. Sobresale el apoyo de donativos voluntarios de diputados y senadores provenientes de ciudades despiertas en solidaridad con Morena, cuyos nombres se detallan en el anexo 2. Tres, tipo de bienes que han sido donados. En el periodo de referencia no he recibido bienes de donación por particulares. No obstante, se utilizan oficinas presentadas por la asociación civil antes mencionada y vehículos otorgados en préstamos por particulares y partidos políticos, como se detalla en el anexo 3. Cuatro, aviones, avionetas, helicópteros o vehículos utilizados. Para transportarme en las vidas de trabajo, utilizo líneas aéreas comerciales, generalmente en clave turista. No he ocupado helicópteros ni aviones privados, tal como se muestran las copias de los polémicos de avión y lanzados en el periodo correspondiente. Cinco, número de personas en el equipo de trabajo. El equipo de trabajo directo consta de siete personas, un secretario particular, un jefe de empresa, un coordinador de logística, un asistente secretarial, dos asistentes administrativos y un técnico informático. Cuatro, cuyas percepciones, al igual que las mías, por mí, si honestidad valiente hace. Seis, monto total de percepciones del personal. El monto total de los recursos que se paga a las personas que apoyan el ponimiento es de 112 mil pesos. Siete, servicios de internet. Twin Desflor. Al respecto, no contraté esta turma para desarrollar un sitio de internet por redes sociales. La página de información es administrada por un técnico interno que forma parte del movimiento. Asimismo, añado a su solicitud de información que como no he manifestado en otras naciones, percibo un sueldo mensual neto por la cantidad de 50 mil pesos y pago los impuestos correspondientes. No tengo cuentas bancarias en el extranjero y solo cuento con una cuenta cheques en el banco HSBC número 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 2, 1, 2, 9, 3, 3, 7, 8 con un saldo a la fecha de 8 mil 999 pesos con 60 centavos. No tengo tarjeta de crédito. En cuanto a bienes y puebles, poseo solamente una casa situada en Palenque, Chapas, donde vivieron mis padres y me fue heredada. Dicho de otra manera, lucho con ideales y solicitos. Nunca me ha interesado el dinero, aunque también sostengo que no todo lo que tiene es malvado. Por último, le comento que a partir del próximo 18 de diciembre de mi carácter de precandidato a la Presidencia de la República dejaré de percibir ingreso al mundo por realizar erogaciones relacionadas con mis actividades de la Asociación Monastía Valiente toda vez que de acuerdo a la legislación electoral todos los años de pre-campaña deberán ser a través de los partidos que me postulan en espera de que esta información les sea de utilidad. Yo no quiero enviarles un saludo respecto a esto. Esto fue lo que respondo. Y les entregamos toda la información. toda la información. Toda la información. Por la anexo. Eso no se publicó a pesar de lo que aquí se dice en la solicitud. Por eso lo entrego les vamos a enviar mandé a sacar sus propias para enviarles un documento a cada uno de ustedes. y les pediría a la universidad de manera muy respetuosa afectuosa amorosa que aunque sea algún retraso no mucho se publicara pero les pediría de manera especial que transparentara lo que informaron nosotros aspirantes porque sería muy interesante saber qué fue lo que informó el presidente Peña Nieto si le hicieron a él también la solicitud siente la información y que expliquen por qué no se publicó esta información en su momento. Es un buen tema porque es un buen periodo estamos hablando de mayo a diciembre de la noticia. Luego ya viene el informe que tiene que ver con la pre-campaña ya eso es infeliz y el informe que les entregué en el día de ayer. Esto lo queriendo informar a ustedes es un buen tema de investigación periodística. Es transparencia y un elemento fundamental de la transparencia es la transparencia y el papel de los medios en la transparencia. Entonces, ojalá ustedes es una invitación de la transparencia que tengan todos los elementos a la investigación aunque no la publiquen o aunque no le quieran publicar su informe. No hay que dejar de hacer investigación en el periodismo aunque se guarde aunque la mesa se redactó considera que no es importante. Bueno, pues eso lo refiriría. Si insistiría entre Peña Nieto haga público también sus datos de re-campaña de re-campaña al igual que la de Jota. Pero aquí está la oportunidad de que se tiene que informar si hizo esta solicitud aquí. Aquí se dice en la solicitud dice le informamos que esta misiva será enviada a todos los aspirantes a la presidencia de la República. Quiere decir que se le envió a Peña o lo mejor no lo consideraba aspirante a la presidencia de la República. Estoy seguro que sí. Sería interesante saber qué respondió pero que se informe quiénes respondieron porque la solicitud es extraordinaria es importantísima. Se habla del uso de aviones de helicópteros privados. Recuerdan ustedes que se dio a conocer ya no les voy a seguir dando más elementos bien porque ustedes son millones de profesionales son profesionistas de estos. Recuerdan que se dio a conocer los viajes de Peña a Miami en aviones particulares no ha habido respuesta de eso en los casos. va a ser muy interesante conocer lo que informe el universal sobre este asunto. En el informe que presenta habla de que no percibe suelo desde la pre-campaña y habla de una cuenta de ocho mil pesos ¿es posible y es creíble que una persona como usted va a sobrevivir con eso teniendo una familia? Tengo un ciudadano plantillo de cincuenta mil pesos aquí está y he tenido a partir de que arrancó la pre-campaña de jueves tengo ingresos que están aquí reflejados por ejemplo recibo recursos y pago impuestos para eso por eso la venta de mis libros recibí pues cerca de un millón de pesos por el último libro con eso es con lo que ha estado tengo ese ingreso adicional aparte de esto ¿cuándo fue? vendí ciento veinte mil ejemplares ¿cuándo? el último libro ¿cuándo? me han estado dando recursos por eso también eso lo puedo dar bueno son ustedes en la editorial es la editorial que dejaron ciento veinte mil libros me dan ahí ¿sí? el diez por ciento me dan un anticipo tengo ingresos por eso yo uso el dinero para lo fundamental no ese es mi objetivo de vida sí me refiero que cualquier persona para lo fundamental sí pero tengo para eso no no tengo gasto de trabajar no no me voy al extranjero no tengo que darle mantenimiento a un llame soy normal como como no es extraño pero así sobre lo que usted comentaba ayer de que el universal no va a conocer completo el audio de esa escena hoy se hoy se hoy ya se dio a conocer y en este audio el propio Luis Trill dice que usted pidió que usted fuera a la cena también hacía Miguel Mancera le leo textual yo les dije si los apoyo invitando a mis amigos pero háganme la más fácil que venga López por favor que es más fácil para mí levantar fondos con Andrés Manuel y de paso traigase a Mancera pero bueno ellos no van a venir porque Andrés Manuel no va a pedir dinero porque no estaba dispuesto a concordarse a nadie esa cita textual pero usted sabía de la cena entonces porque se le hizo el comentario no sabía nada absolutamente entonces porque esas declaraciones de Luis Trill no contraron mire yo no tengo relación con el señor Trill no he hablado con él tan sencillo como eso y él pues ahí lo dice o sea que yo no voy a estar pidiendo dinero o sea que es eso y que bueno que ya no me sale que no conoce toda la información y espero también que se dé a conocer todo esto con la solicitud respetuosa no me quiero usted en la línea del periódico no me corresponde pero dado que es un asunto interesante porque se trata de la transparencia como aquí se dice en la opción que se informe le pido al universal que informe si esta carta se le pidió también a Peña y que contestó Peña porque a lo mejor también le dijo que no informe así y va a ser importantísimo estamos hablando del gasto la vida política de la campaña en este caso antes de la campaña pero aquí mismo se dice se hace la solicitud a quienes aspirábamos a ser candidatos señor usted también dijo en abril de febrero que no se lo presentó alguien lo está mintiendo Luis Mandoki no, yo no miento yo les dije conozco a Luis Mandoki luego Luis Mandoki se puso de acuerdo con él en una ocasión platicamos con este señor como analista como especialista y eso es todo pero hay una relación yo no lo conocía antes no sabía qué trabajos realizaba no lo contratamos no es mi asesor todo esto que sacó el universal de que era una gente cercana o asesor mío todo eso no es cierto y yo pido que vayamos al fondo a mí me da gusto porque si yo actuar de otra manera pues no podría yo hablar imagínense decirle a Juan Francisco en el video que dice que el patrocinador de Peña Nieto teniendo yo malos antecedentes me hacen polvo me destruye pero lo que parezca el cráneo siempre he procurado como líquida entonces tengo autoridad moral para enfrentar cualquier calumnia y hoy en la nota del universal porque la estoy leyendo ustedes comprenderán es un asunto que tiene que ver con la dignidad habla de que mencioné complot me voy de la nota cosas que no dije yo lo único que dije y sustento es que el universal televisa milenio etcétera etcétera son patrocinadores de Peña y ojalá y me equivoque y no es un asunto como ustedes para nada por eso me dirijo a Francisco Iliotis a solicitarle respetuosamente y se aclar por este asunto pero no estoy viendo con el rol sencillamente son intereses la casa también juega o no oiga señor que va a ser con el o sea usted dice no conozco o no no tengo relación con el publicista tampoco con Luis Krill y como es posible que ellos pidan dinero o organizen este tipo de cosas a su nombre porque usted no actúa digamos contra ellos que finalmente están usando su nombre para pedir dinero yo ya hablé sobre esto he dicho de que no mando a nadie a pedir dinero en mi nombre y si hay gente que lo hace es indebido nada más que pues tengo también el derecho de proceder o no proceder esto tiene que ver también con la situación política política si yo procedo como algunos me sugieren pues es entrar a lo que quisieran en el plan utilizando esto para dañarme y para favorecer a Peña es es sencillo son dos dos máximas de viejo periodismo la calumnia cuando no mancha aquí está ese es el camino máximo no no es tiene que ver con la filosofía con la vida siempre el león cree que todos son de su condición señor habrá tenido un asunto ya un costo no es un asunto que tiene que ver con la yo no me quedo callado ante nada y también por eso ofrezco disculpas por anticipado porque lo tengo que hacer yo represento un movimiento que quiere la transformación de este país y que quiere precisamente erradicar terminar con la corrupción estoy proponiendo en todas las clases públicas que lleguemos al acuerdo mexicano de poner por delante la honestidad y no puede ponerse ni entre dicho ni honestidad no lo va a permitir eso es sencillo por lo que represento no es un asunto personal señor entonces nos puede aclarar si hay o no hay complot es que si ellos se juntan y ustedes no están creando pues no pues no porque se reunieron este no para expresarse en contra de nadie yo no he usado esa palabra yo lo que dije lo que tengo pruebas es de que un grupo que quiere mantener este régimen de corrupción de privilegios y considero que eso no le conviene al pueblo de México ni al país y por eso es nuestro movimiento o sea y ayer jorginabas que es una letón al hablar pero le dije que también se hagan excesivos y que transparenten los casos de quienes participan también todos 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 y esto va a ayudar mucho que bueno que la señora nos viene a hablar de eso este que todos los que estamos en la actividad pública política debemos a conocer nuestros bienes que ella debemos a conocer sus bienes que Peña Nieto debemos a conocer sus bienes y de todos sus seguidores colaboradores esto es muy bueno la transparencia el que nada debe nada teme yo les hablaba de esto por ejemplo y hasta llegaron a pensar que a lo mejor yo me voy a resistir de la información no es que tengo muchísimo trabajo este tenía mismos que ver este en el emplazamiento sobre esto ya se entregó no estamos hablando de diciembre del año pasado después viene este asunto de la recaudación del dinero si nosotros no actuáramos de manera consecuente pues en este informe primero no lo hubiésemos informado tanto segundo seguimos mintiendo yo no tendría posibilidad de entregarles como también telancias entonces es un buen tema bueno yo creo que ya cambió yo no me quiero preguntar ¿por qué no hemos escuchado un reproche para estas personas que hicieron esto? ya no una denuncia pues usted dice que sería caer en el juego pero un reproche para quien hizo esto no porque eso es lo que quisieran los que patrocinan a Peña yo me metiera en este asunto yo me involucro en este asunto para ir al fondo o sea ir al fondo ¿el fondo no es la cena? no no el fondo es el papel de Juan Francisco ¿recusó una cena o no hubo una cena? sí hubo una cena como muchas otras cenas y el revista cuenta de esto y lo mismo hizo Televisa ya lo expliqué ayer en la mañana dale la información en Universal aquí en la noche Televisa 13 Televisa a grupos intereses creados siempre que hay un asunto de estos y eso se los comento y se los comparto porque les va a funcionar como método para la investigación para el análisis siempre hay que preguntar ¿y parte de quién? ¿de parte de quién se reunió a su señor? de parte de quién se hay que preguntar siempre entonces yo digo esto tiene un objetivo de prestigiar al mismo tiempo vamos creciendo que se está cayendo Peña Nieto todo tiene una explicación la casa también juega entonces no es así entonces ¿por qué son? limpias este este es como decirles de buenas intenciones pero hay intereses siempre entonces yo no voy a estar cayendo la trampa a ver y ahora se deslinda y ahora este tiene que cambiar su estrategia tiene que cambiar de equipo ya me lo sé que son ¿cómo voy a cambiar mi estrategia? ¿cómo cambiar mi equipo? si nos está yendo muy bien si lo que quieren descambilar son los patrocinadores del pay y puede ser que no sé cierto lo que yo sostengo pero yo me voy a las pruebas a las evidencias ¿el audio es una evidencia? sí y también lo que ha hecho el universal en favor de Peña todo el tiempo señor pero también además este una cena según entendí lo que viene en información nadie no aportó nada hicieron no se aportó absolutamente nada no fui yo no conozco al señor Cris ya no tengo relación con él y sin embargo ¿por qué no cabría en esta lógica la explicación de que estos colaboradores cometieron un error? es que no son colaboradores o sea el señor sí pero ¿el que él no pidió dinero? pero fue parte del señor ah claro no aplica que el que no se pese no pero tampoco abona mucho el hecho de que usted esté hablando de que es un golpe político cuando por un lado utiliza usted ese punto que usted dice es un golpe político pero no me quiero deslindar de los que participaron ahí porque no son parte de mi campaña no son pero esto abre la puerta a que cualquier extranjero o cualquier mexicano pida dinero de su nombre porque no toma parte de su campaña puede dar provecho para decirlo otra vez yo no mando a nadie a pedir dinero para que el que pida pues sea rechazado ya les dije ayer si vemos si vemos que no nos ajusta el dinero que se requiere para terminar la campaña yo voy a hacer una convocatoria abierta a los ciudadanos para que compelen como lo hemos hecho durante mucho tiempo que le pedimos a la gente que deposite en la cuenta que se tenía la necesidad valiente entonces hacerlo así es muy interesante es que el papel de los medios ya no hay un cuarto poder es el instrumento principal de lo que domina para imponer políticas que favorecen a las minorías no es un asunto menor entonces es cosa de tratarlo no es un asunto suave siempre genera distinción pero depende como lo trate uno si lo trata uno con respeto no pasa nada pero si hay que terminar con mitos de que no se puede hacer ningún cuestionamiento a los medios y en este caso en particular que no se puede hacer ningún cuestionamiento a los dueños de los medios o sea mucha gente no sabe quiénes son los dueños de los medios de comunicación y resulta que son medios públicos donde todos los días la información pública y tiene que haber una responsabilidad que no se puede hacer hay columnas contra columnas donde se le lanzan acordos y ¿quién no va a haber derecho de réplica? ¿quién no va a haber comunicación? ¿quién no va a haber mensajes de ida y vuelta? pues claro que sí tiene que haber eso es la democracia entonces vamos a que haya transparencia que se sepa todo que la vida pública sea cada vez más pública que sólo se reserve el ámbito de lo privado pero lo público público y el que no quiera ver emisiones que no salga de noche ¿no es? sí porque no quiera patrocinar a un candidato usted es muy crítico de los colaboradores de otros candidatos pone las manos al fuego por su equipo de colaboradores y preguntarle también usted hablaba ayer del caso de Manuel Velasco de Canastea para su campaña es que los empresarios de Monterrey que lo apoyan usted usted dice que no han aportado un solo peso a sus actividades procedidistas ¿no van a querer algo a cambio llegando a ser la presidencia? no no van no van a querer nada a cambio están contribuyendo porque les ha ido muy mal y están también preocupados con las empresas del país y son empresarios con bocas cognitivas pero también con dimensión cívica y social como muchos empresarios la mayoría de los empresarios y están ayudando contribuyendo no con dinero sino ayudándonos a convencer a muchos otros de que es necesario que haya un verdadero cambio usted pone las manos al fuego por todo su tipo es muy elemental lo que me está preguntando o sea yo no puedo contestarle eso o sea es hay que repantear también la forma como se lleva a cabo el periodismo o sea que quiere que yo le diga para que mañana sea eso la información López Obrador pone las manos al fuego entonces ya no ya chole eso no es así o sea ese ese esa forma de implementar pues ya es el tiempo o sea ustedes son jóvenes son frescos son muy inteligentes bueno muchísimas gracias 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 con todo respeto lo que estamos viendo será parte de su política de comunicación social en caso de ganar la presidencia de la República que cuando agarren a sus empatizantes colaboradores en una cena para pedir sea sobre los medios de comunicación no 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 mire yo no protejo a nadie estoy en contra de la corrupción no voy a permitir la impunidad voy a ser respetuoso a los medios de comunicación siempre decido así va a ser el gobierno nada más que no puedo supresco disculpa no puedo quedarme callado no puedo por lo que está en juego creo que es un exceso se está pasando la mano el querer utilizar los medios de comunicación para imponer a peñamiento la presidencia de la República es un plantar el derecho que tiene el pueblo elegir libre en las autoridades y eso no no queremos la República de la selección no queremos la República de los medios de comunicación la República Democrática donde sean los ciudadanos los que elijan por libertad y con información eso es lo que buscamos pero no hay libertad en este país la información está ahí no el ciudadano decide por quién vota la información negocian con la libertad libertad si hay ¿me creen libertad o no no? no claro es lo que dice Televisa tienes opciones tienes malos canales los besos no los beses viva la libertad siempre y cuando viva la libertad viva la libertad bajo cualquier circunstancia nada más yo precisamente el uso de mi libertad estoy deseando su señal a ellos perpetuosos igual también señor así es señor ¿por qué en su momento le contestó usted tan tan estético al nivel carl tan claro cuando se lo solicitó y sin que haya sido una institución como el IFAI? porque no tengo nada que ocultar y cualquiera que me solicita en función justo informar y pues se trata de un asunto fundamental ya conozco de esto ya sé es no contesto paso a ser sospechoso entonces no tengo nada que ocultar si yo tuviese algo que ocultar pues se la actuaría de otra manera pero lo he dicho muchas veces piensan que es discurso o que es pose pero no lucho por dinero no lucho por el poder no lucho y no 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 Gracias.